¿Te apetece hacer un vestido súper fácil para ir a la playa, a la piscina o al chiringuito? Pues toma un metro de tela elástica. Ese metro de tela reservaremos unos 20 centímetros para vistas y tirantes y el resto lo doblaremos, como ves en la imagen, dejando un lateral cerrado. Y el otro lo iremos cerrando con alfileres, excepto la altura de las mangas que son unos 24 centímetros. Y luego otros 10 que dejaremos en la zona de los hombros, haciendo lo mismo en la otra parte del lateral. Como veis, hay un lateral que permanecerá cerrado, pero cortaremos esos 24 centímetros. Ahora haremos los tirantes. Doblaremos una tira de 10 centímetros por unos 7 de ancho, uniendo los derechos, dejando los revistas hacia afuera. Y ahora, coseremos con un pespunte. A la vez, coseremos los laterales y la zona que hemos dejado de los hombros. Y ahora daremos la vuelta al tirante. Ya tenemos los tirantes preparados. Ahora, cogemos el cuerpo del vestido y por el revés, con toda la zona de las mangas ya cosida, lo doblaremos y marcaremos los centros de espalda y delantero. A partir de ahí, mediremos 10 centímetros. También en la espalda y del delantero. Ya que será la zona a partir de la cual colocaremos los tirantes. Ahora nos centraremos en hacer el escote en pico que lleva el vestido. Ya veréis que es muy fácil. Marcaremos 10 centímetros de bajada de escote también. Y ahora haremos el pico con la tela doblada del delantero. Ahora le damos la vuelta y prepararemos las vistas. Con un rectángulo de unos 13 centímetros de bajada y que llegue hasta la abertura de las mangas, iremos preparando el escote. Y lo recortaremos tal cual. Iremos colocando alfileres para preparar la vista. A la hora de coser, como es un tejido de punto, os recomiendo el prensatelas de rodillo. Cosemos el escote y ya le damos la vuelta a la vista. Tener en cuenta que es aconsejable hacer piquetes y dejar la costura al mínimo. Ahora vamos haciendo la vista de la espalda también con un rectángulo de unos 5 centímetros de ancho y que llega hasta la zona de abertura de las mangas. Iremos colocando los tirantes con los derechos enfrentados y como veis, la vista hacia afuera. Lo colocaremos en aquellos 10 centímetros que hemos marcado y colocaremos alfileres para preparar la costura. De paso, coseremos vista y tirantes. Haremos lo mismo en el delantero, del que solo habíamos cosido el pico del escote. En la posición en la que os indico el vídeo, colocaremos los tirantes para que nos queden perfectos una vez cosida la vista. De nuevo, con el mismo pespunte, ya los tendremos asegurados. Asegurados. recortaremos un poco la vista para que se adapte mejor a la forma. Lo mismo en la espalda. Y como en este caso es un tejido de licra, no es necesario sobrehilar. No son tejidos que se deshilachen. Pero tenemos que asegurar un poco la vista con unas ligeras puntadas a mano. No. 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 el bajo también podemos hacerlo a mano pero si queréis podéis hacerlo con una aguja doble a máquina como queráis eso sí, dejar dos centímetros las mangas también podemos hacerlas a mano o a máquina y ya tenemos listo el vestido espero que os haya gustado es muy fácil, fresco y muy cómodo para el verano espero que os haya gustado el tutorial si es así, deditos para arriba y nos vemos en el siguiente vídeo